Todos hemos escuchado que la orina se encarga de sacar los desechos de nuestro cuerpo, pero ¿alguna vez te ha quedado claro cómo se forma la orina? Soy la doctora Pris Villalbaso, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. ¡Comenzamos! Imagina que nuestros riñones son como pequeñas fábricas de limpieza dentro de nuestro cuerpo. Su trabajo principal es filtrar y purificar la sangre, asegurándonos de que esté siempre fresca y libre de desechos. La fábrica de limpieza. En el interior de nuestros riñones hay miles de trabajadores diligentes llamados nefronas. Estos diminutos empleados son los encargados de hacer el trabajo pesado. Puedes pensar en ellos como pequeños equipos de limpieza especializados. Recogiendo los desechos. Imagina que las nefronas son como pequeños recolectores de basura. Cada uno de ellos tiene una tarea importante, recoger los desechos y las sustancias no deseadas que viajan en nuestra sangre. Estos desechos provienen de los alimentos que comemos y del trabajo que hace nuestro cuerpo todos los días. Filtrando como un colador. Ahora, las nefronas hacen su magia. Actúan como pequeños coladores que separan la sangre de los desechos. A medida que la sangre pasa a través de ellos, las nefronas retienen los desechos, pero dejan que los buenos componentes como las proteínas y los nutrientes sigan su camino sin problema a través de la sangre. Esto se lleva a cabo clasificando los distintos componentes y desechos por su tamaño. En las nefronas pueden pasar ciertos tipos de moléculas de mediano y pequeño tamaño, mientras que otras de mayor tamaño como la albúmina, por ejemplo, no deben de pasar. Reabsorbiendo lo valioso. No todo lo que las nefronas recogen es desperdicio. Algunos materiales útiles como el agua, las sales y los nutrientes también son filtrados. Sin embargo, nuestro cuerpo quiere conservar esos elementos valiosos. Entonces, las nefronas los recolectan y los envían de vuelta a la sangre, como si fueran recolectores inteligentes que rescatan los tesoros de la basura. Este proceso es producto de la presencia de distintos tipos de receptores que se encargan de llevar a cabo el intercambio específico de cada sustancia y que se activan o inactivan por distintos estímulos como, por ejemplo, la sed, la ingesta de sal o de bebidas azucaradas. Formando la orina. Los desechos que las nefronas recogieron junto con el exceso de agua y algunas sales se convierten en lo que llamamos orina. La orina es como el residuo líquido que queda después de que las nefronas hayan hecho su trabajo de limpieza y clasificación. Al tubo transportador. Ahora que la orina está lista para salir del riñón, entra en un tubo especial llamado ureter. Puedes pensar en el ureter como un túnel que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. Almacenando en la vejiga. La vejiga es como una gran bolsa de almacenamiento que espera pacientemente para recibir la orina. Cuando la vejiga se llena, nos da una señal de que es hora de ir al baño. Hora de vaciar. Finalmente llegamos al último paso del proceso, cuando decidimos ir al baño. Nuestros músculos trabajan como puertas. Abren la vejiga y permiten que la orina salga de nuestro cuerpo a través de un tubo más pequeño, conocido como uretra. Y ahí lo tienes. La orina es el resultado de todo el ardo trabajo que nuestros riñones hacen para mantenernos limpios y saludables. Así como las fábricas de limpieza, nuestros riñones trabajan incansablemente para filtrar y eliminar los desechos de nuestra sangre y asegurarse de que nos mantengamos en equilibrio. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!